¿Puedo por la luna? ¿Cómo? ¿Así? ¿Entra, no? ¿Entro? ¿Cómo entras tú? No entro, ¿vale? No entro, ¿vale? No entro, ¿vale? No entro. Esto es como espiral. ¿Está mariendo? ¿Como la tortilla? Pues yo entro... ¿Yo entro? ¿Cómo es igual que entro? ¿Una luna? ¿Y algo? ¡Ey! ¡Toma! 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 La ha costado, la ha costado, la verdad. Es que me hace nada más tarde. Si no, la ha costado muchísimo. Sí, la verdad es que ha costado. La ha costado pillado. ¡Que no, que no, que no! Yo invento este juego. ¿Cómo es normal? Llevan dos horas ahí y se ha visto tu ritmo. Yo invento este juego. ¡Eh! 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 Otro, 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 otro! Vamos a hablar. Vamos a ver qué ingredientes le echamos a la paella. ¡Ya empezamos! ¡Yo! ¿Por qué le vas a tener otra cocina? ¡No! Que hables como una cocina que igual es ni puta idea. Yo a la paella le echo agua. Y me acuerdo acordando estos juegos, guapísimo. Tú le echamos a la paella. ¿Cuál es una paella? ¿Cuál es una paella? Yo le echo un ingrediente. Yo a la paella... ¡Oh! 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 Tiene un ingrediente solamente. Tiene un ingrediente. Hay que hacer un arco con ingrediente. No, ya se va a ver. ¡Arroz! Vale. Entra. ¡No hay que entrar! Coño, es un ingrediente. Que ingrediente venga. Bacon. Bacon no entra. ¿Cómo que no existe abico o no la paella? Porque lo digas tú, no te jodes. Mi paella es mi norma. Yo voy a meter en esto mejillones. Mejillo, mejillo. Yo confío una almeja. En vez de agua le echo almejas. ¿Y tú qué le echas? Vale, ahora la segunda fase del juego es... Yo por la mañana le levanto y me lavo la almeja con agua. Tú por la mañana me levantas. Tienes que decir lo que has dicho antes. Y hay que estén picando. Yo me lavo la almeja con agua. ¿Cómo, Mariel? ¿Almeja? ¿Y tú? ¡Ay, yo me sé! ¿Qué era el arroz? Arroz, pues ya está, pues te lavo el arroz con agua. Pero nada, no lavo el agua. Y tú me lavo la almeja. El bacon. Me lo, me lo como. No, el bacon lo tienes que limpiar. Por la mañana ¿qué haces tú? Yo limpio el bacon. Tienes que verificarlo. Mariela, ¿de la bacon? Ni bacon ni norma. Aquí ¿qué va a pasar? Es que me gusta. Venga tú. Yo por las mañanas lo primero que hago es... LAVARME EL NECIÓN. Con agua. Con agua. No me lavo la almeja. Y me acabo de acordar de otro, tremendo. Medio. Vamos a hacer... Vamos a decir el lógan de un anuncio. Que yo digo... Pirelli. La potencia sin control no tiene límites. ¿Lo has inventado? Mi Pirelli es norma. Eso, eso, eso. La potencia sin control no sirve de nada. Un lógan de un anuncio. Siempre... Siempre... Joder, le iba a decir ahora mismo, tío. Joder.